¡Chivas! 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 Profe, buenas noches. Aranza Fernández de Chivas TV. Su análisis de este partido en una cancha difícil debido a las condiciones climáticas. Bueno, antes que nada, muy buenas noches a todos. Sí, no podemos sacar conclusiones en lo futbolístico. Era un partido en donde a los dos equipos se nos complicó muchísimo la cancha. No se pudo jugar el fútbol. Para mí hoy no se juega el fútbol. Entonces nos vamos dolidos porque sabíamos que el partido se iba a definir así, en un error. Cometimos nosotros y perdimos una pelota en tres cuartos de cancha y nos agarra mal parado y nos hace el gol al minuto del segundo tiempo. Pero de ahí es más, me parece a mí que el partido fue parejo en el aspecto de que tiramos 50.000 pelotazos y a lo mejor ellos tenían más opciones por los delanteros que tienen. Y a nosotros nos cuesta un poco más por arriba por la característica de nuestros delanteros. Pero debo decir que el equipo nuevamente luchó hasta el final y se definió en un error lo que habíamos hablado en el primer tiempo. Buenas noches. Luis Aguirre de Babel, México. En el primer juego ante Cholos y hoy ante Cruz Azul, noté que los cambios que realizó fueron obviamente ya cuando iba perdiendo, pero fueron posición por posición, hombre por hombre. No noté que hiciera un cambio en el parado táctico. Bueno, en el último cambio o cuando entró Gael, entró por Salsido. ¿No? ¿Gael es contención? Bueno, eso vamos a discutir de la posición, pues vamos a quedarnos hasta mañana. Yo digo que el cambio que hice fue un poco más para que Orbelín y Gael se puedan conectar un poco más con Cone por afuera. Tener un poco más la posición de la pelota, que era muy difícil por las condiciones del campo de juego. Pero bueno, son circunstancias que uno tiene que tratar de pararse bien dentro del campo de juego. Pero de los cambios estoy contento porque hice lo que yo estaba pensando, lo que yo estaba viendo. Necesitamos un poco más de peso con Godínez y por eso justamente salió Ángel. Después metimos también a Sepúlveda por López, cambiamos a Conejo por derecha y le dejamos a Sepúlveda por izquierda. ¿Por qué? Porque el juego era muy de pelotazos. Entonces, Sepúlveda tenía más físico para poder pelear. Buenas noches, José Carla Romero. Preguntarte acerca de cómo viste a tu equipo. Primero, ya que lo comentaba Pedro Caixinha, ustedes dominaron al principio del primer tiempo. Y sobre todo que me aclares una cuestión. Ya comentabas tú que a tus delanteros les hace falta algo que a los delanteros de la máquina sí tienen. ¿Te refieres a experiencia? No, a lo físico. En lo físico. De lo juvenil. Mira, me parece a mí que el partido nunca, ningún equipo fue superior que el otro. El equipo estuvo parejo siempre porque no se jugó al fútbol, vuelvo a repetir. Muchísimo pelotazo y ellos ahí tenían más físico que nosotros. O sea, me parece a mí que los nueve que tienen ellos tienen mucho más físico que nosotros. Después a lo mejor con Godínez se emparejaba un poco más porque sabíamos que por abajo no se podía jugar porque por el agua. Entonces, mi conclusión es que ninguno de los dos equipos fueron superiores. El partido estuvo parejo. Sabíamos que de repente se podía definir así. A favor nuestro, a favor de Cruz Azul. Lamentablemente para nuestra afición, para nosotros, para los jugadores mismos que estaba muy ilusionado de poder hacer un buen partido hoy. Que el campo no ayudó para los dos equipos. Me parece a mí que nos vamos un poco nuevamente molestos por las circunstancias del juego. Buenas noches, José. Jesús Hernández de la afición W Deportes. Preguntarle, ¿qué es peor para usted como técnico? ¿Que pierda los dos partidos cuando no fue ampliamente superado? ¿Duele más que cuando le pasan por encima? No sé qué piensa usted. Sí, perder siempre duele. Perder siempre duele. La verdad que no vamos molestos por la situación, por las circunstancias del juego. Por el clima, más que nada. Porque tengo entendido que era... Yo inclusive le dije al cuarto que no se podía jugar. Para los dos equipos, ¿eh? Porque había un contraataque, la pelota se quedaba. Y tengo entendido de que la regla dice que no se puede jugar cuando hay agua. Cuando no puede circular el balón, ¿no? No puede rodar el balón. Y yo estuve hablando de eso con el cuarto árbol, que tenía que haber suspendido el juego. No digo por Chivas, también por Cruz Azul. Porque a ellos también le quedaron una pelota casi y le hicimos el gol nosotros. Entonces, me parece a mí que la condición del campo de juego no estaba para que pueda continuar. Pero bueno, son decisiones de los árbitros que nosotros solamente hacemos un comentario, ¿no? Pero nos duele muchísimo. Los jugadores, lógicamente, están muy cabibajos. Y sabemos que para salir de la situación o como el arranque que tenemos, solamente encuentro un camino. El trabajo, el compromiso y el convencimiento de lo que estamos haciendo. No encuentro otro camino para que podamos sumar puntos. Solamente estar convencido de lo que estamos haciendo, trabajar más de lo que estamos haciendo. Y en los juegos que nos toque jugar, tratar de estar mucho más tranquilo para que podamos sumar de A3. José, ¿cómo le va? Bueno, José María Garrido de ESPIN y de Radiograma. Preguntarle, profe, también en el encuentro hace ocho días, se encontró con muchas dificultades en el tema de la cancha, ¿no? En Tijuana el terreno de juego tampoco, al menos a Chivas, no le favoreció. Sin embargo, en aquel partido tuvo más generación de ocasiones, pudo generar un gol, incluso pudo haber marcado otro. Hoy, ¿no le parece que perdió mucho en cuanto a generación de ocasiones del mismo modo como fue con Tijuana? Mira, Noel, no comparemos, porque ahí solamente que era un poco más lento el traslado de la pelota. Hoy no se pudo. Los dos equipos, por eso te dije, para que entiendan, después no se malinterprete el tema. Para los dos equipos, porque Cruz Azul tampoco jugó. O sea, para decir que jugamos mejor, que tuvimos más opciones, yo creo que ningún equipo fue lo único que pegaron al palo, que amagó tirar un centro y pega por el palo de, creo que fue Elías. De ahí en más, ¿qué llegada hubo de los dos equipos? Nada. Nosotros tuvimos uno en el Conejo el primer tiempo, el Cabezazo, y en la última hora de Sepúlveda. Pero de ahí en más, los dos equipos no generamos nada. Entonces, ¿qué conclusiones te puedo dar si no se juega? No es fútbol lo que se practicó hoy. No es. Yo inclusive le estaba diciendo al árbitro que tenía que haber suspendido el juego. Y no dije por mí, le dije por los dos equipos, porque se puede lastimar los jugadores y te puede hacer un gol en contra, a favor como en contra. Porque la pelota se quedaba. Cuando se intentó jugar, nosotros intentábamos, la pelota se quedaba. Había un contraataque de los dos lados. Entonces, ¿qué te puedo decir? Sí, en Tijuana generamos más, porque tampoco la cancha, a lo mejor sí, no nos ayudó tanto, pero bueno, tuvimos que adaptarnos. E intentamos un poco más nuestro juego, ¿no? Por eso justamente vino el gol y creamos cuatro o cinco disparos en el primer tiempo. Pero, ¿qué te puedo decir que hoy los dos equipos no pudimos jugar? Profe, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. León de Fox. Preguntarle, ¿comienza a presionar, a ser una losa pesada, el hecho de que hereda una seguidilla de derrotas, las continúe? Bueno, ¿esta estadística de que Chivas no gana en casa desde octubre de 2017? La presión siempre existe y a nosotros nos gusta, a los jugadores también. Estamos en un equipo grande como Chivas. La presión está ahí todos los días, de parte de la afición, de parte de la directiva, de parte del dueño, de parte de nosotros, de parte de los jugadores mismos que son exigentes, no les gusta perder. Nosotros estamos convencidos de que el camino que tenemos que seguir es el trabajo, el trabajo, el día a día, como lo están haciendo los jugadores y lo están haciendo bastante bien. Yo creo, ciegamente, que este plantel necesitamos sumar de a tres y no tengo ninguna duda de que este equipo va a repuntar y va a repuntar bastante bien, porque es un plantel comprometido entre ellos mismos, está muy comprometido con la afición, están dolidos también de la derrota porque queríamos dar una victoria a nuestra gente, a nuestra afición, a la familia, a los jugadores. Estábamos muy ilusionados, estábamos muy ilusionados todos. Inclusive la semana fue muy buena, se entrenó muy bien y lastimosamente los dos equipos no pudimos mostrar a lo mejor todo lo que tenemos. Entonces, acá siempre existe la presión. Tenemos que sumar rápido. Eso tenemos que meternos en la cabeza, trabajar y de que no hay más tiempo, no hay más tiempo para que podamos comprometernos todos como lo estamos y de ahí en más tratar de sumar de a tres. Hola, Pepe. Buenas noches. Karina Herrera, de Univisión Deportes. Considerando todo lo que has mencionado y que no puede ser quizá un parámetro este partido contra Cruz Azul en el tema futbolístico, el balance que puedas hacer, Pepe, ¿no es para encender las alarmas pese a que son dos derrotas de forma consecutiva en este arranque de campeonato? ¿Hay que llevarlo con tranquilidad o sí hay que poner en algo atención para que ya no suceda y que la alarma sí se empiece a encender? Nosotros, vuelvo a repetir, no nos gusta perder. Y este equipo no está acostumbrado a perder. La institución no está acostumbrada a perder. La afición no está acostumbrada a perder. Por lo tanto, necesitamos rápido un triunfo. Son circunstancias que no tocó estos dos partidos, pero circunstancias que de repente podía haber, hoy, por ejemplo, no perder, yo creo que eso iba a ser bastante justo para los dos equipos, porque los dos equipos no jugamos. O sea, eso es la conclusión que sacamos, ¿no? Entonces, la alarma siempre está para Chivas. Eso nosotros sabemos perfectamente dónde estamos, sabemos perfectamente la responsabilidad que tenemos y la obligación que tenemos. Entonces, de ahí a más, tenemos que trabajar. Vuelvo a repetir, de que solamente encuentro un camino para salir adelante, el trabajo, el compromiso. José, buen día. Por este lado, Juan Manuel Figuero, de medio tiempo. Yo te quería preguntar, ¿cómo te encuentras tú, en lo personal, con estas dos derrotas del equipo? Y si para el domingo ante Toluca es urgente la victoria, como sea. Sí, nosotros estamos dolidos, pero estamos fuertes. Estamos fuertes porque sabemos que este equipo tiene que dar más. O sea, este equipo no ha demostrado lo que nosotros y lo que ellos tienen, ¿no? Porque también ellos están dolidos porque no podían jugar. Orbelín, yo lo veo, pateaba el agua porque intentaban jugar y la pelota se quedaba y otra vez otro pelotazo. Entonces, fue muy incómodo para los dos equipos. No digo solamente para mí, porque a Cruzul también le costó. Mucho contraataque se le quedaba la pelota. Entonces, ahora tenemos que enfocarnos de que una derrota dolorosa para nuestra afición y para nosotros. Y ahora viene un reto importante nuevamente, ¿no? El martes ante Morelia y el domingo un partido en donde tenemos que ir a buscar los tres puntos. Yo creo que tenemos condición de ir a hacer un buen partido en Toluca. Convencernos de que nosotros tenemos que ir con la obligación de ganar, de sumar de a tres. Eso es lo que tenemos que meternos en la cabeza ya desde mañana, ¿no? De enfocarnos ya en ese partido. Esto fue muy doloroso para todos, pero olvidarnos de esta derrota y enfocarnos nuevamente en lo que va a ser el domingo contra Toluca ahí en la bombonera. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Omar Pérez de Promedio Radio. Oiga, a usted es solamente el primer partido, pero quizá usted está metido en una trampa que es parte de lo que asumió. Por un lado, lo van a comparar con el Almeida que se despidió con un título en Cungacá, pero herencia de Almeida también es que previo a este 16 partidos en Liga, una sola victoria, nueve derrotas, y así es muy difícil para un equipo clasificar. ¿Cómo hacer para corregir este punto que claramente para los jugadores que usted llega a dirigir ya es una tendencia de mucho tiempo y no coincidencia? Mira, es una estadística que sirve, pero nosotros estamos pensando desde hoy para adelante, desde estos dos partidos para adelante, ¿no? Entonces, el fútbol es hoy. De lo que hicimos ayer, no nos sirve de nada lamentarnos. Lo que pasó el torneo anterior, ya pasó. Nosotros tenemos que enfocarnos de hoy en más. Pelear, tratar de... Nos surge una victoria. Yo creo que eso va a descomprimir muchas cosas, ¿no? Va a descomprimir la presión que de repente no podamos tener dentro de cada jugador, de repente a nosotros mismos. Porque a nosotros no nos gusta perder. Igual que a nuestros jugadores, a los directivos, a la afición, más que nada le duele más de repente que a uno mismo, ¿no? Entonces, necesitamos urgente sumar de a tres para que podamos descomprimir todo eso y de ahí en más tratar de pelear arriba. Buenas noches. Santiago Mayo, de TBC Deportes. Entonces, con el estado de la cancha de hoy y con lo que decías del pasto artificial, que también lo dijo Pulido en Tijuana, parece que en Toluca ya vamos a ver entonces al Chivas de Pepe Cardoso y va junto con eso. ¿Cuántas alternancias vas a hacer en Copa en cuanto al plantel? Mira, no es que no agarren como excusa eso. Yo no estoy diciendo que... Ustedes lo vieron, ¿me entiende? O sea, yo digo, ni Cruz Azul jugó, ni nosotros. Entonces, ahora contra Toluca va a ser un partido importantísimo. Un partido en donde tenemos que enfocarnos a ir a buscar el triunfo. Otra cosa no nos sirve. Tenemos que arriesgar hasta el último para que podamos sumar de a tres. porque descomprimir eso sería bastante, muy importante para todos, ¿no? Entonces, después el tema de la Copa, me parece a mí que le daremos descanso a estos jugadores, el esfuerzo que hicieron, por el campo de juego, que lógicamente esto le va a llevar unos dos días para recuperarse, y el juego es el martes. Entonces, tenemos un plan B, o sea, tenemos otro equipo para que podamos presentar el martes contra Morelia y tratar de ver también a algunos jugadores que tenemos en mente, ¿no? Ya nosotros llevamos casi seis, siete semanas con ellos, pero yo creo que es una linda oportunidad para que los jugadores que no vienen teniendo oportunidades de jugar lo podamos ver el martes. José, buenas noches. Buenas noches. Ahorita lo que mencionabas, y de hecho te vimos durante el partido diciéndoles a los árbitros, sobre todo en el primer tiempo, que no se podía jugar, porque realmente no se podía jugar. ¿Tú crees que los árbitros de alguna manera están presionados por la liga de que como no hay fechas en los calendarios, digan, juéguese como se juegue, pero que se resuelva esto, que se jueguen los partidos? ¿Tú crees que los árbitros pasan por alto el reglamento y dicen, bueno, tengo la presión de la liga, pues que se juegue el partido, y esto, ¿tú le harías una recomendación o una petición a la liga para que consideren este tipo de episodios como el de hoy? Yo insisto que el primer tiempo yo le dije tres, cuatro veces al árbitro que era un riesgo para los jugadores, y era un riesgo de que uno de los dos equipos podíamos haber perdido un juego de un error, no solamente de un error de un jugador, sino que el balón se quedaba en el agua. Entonces, de repente, Orbelín pasaba de largo y la pelota quedaba cinco metros atrás. Le pasó a Cruz Azul también. Un contraataque que arrancaron y la pelota quedó y agarró Salcido. Entonces, realmente no se podía jugar. Ustedes lo vieron. Entonces, ya se jugó, sabíamos de que este partido era un 0 a 0 o un 1 a 0. No más, porque no hay juego. No me puedo meter en la cabeza de los árbitros, pero me parece a mí que el partido no se podía haber jugado. Gracias. Yo no recomiendo a nadie, pero yo tenía que analizar profundamente lo que pasó esta noche, para que no vuelva a pasar. Primero, cuidando la integridad de los jugadores, de los dos equipos. No hablo solamente de nosotros, de los dos, porque es un riesgo muchas veces de que un jugador de una institución tan grande como Cruz Azul y como Chivas se pueda lastimar por un error. Gracias a José Cardoso. Buenas noches. ¡Chivas! ¡Chivas! ¡Chivas!